Bueno, nos encontramos ya aquí en la entrada de Kotsumel, así es como se ve el parque. Ahorita estamos justamente en la entrada de Kotsumel. Kotsumel es una, para los que no saben, Kotsumel es una isla, creo que es uno de los lugares más visitados de esta área. Pero antes de entrar, pues este es el parque, pues habría que comprar tickets para entrar para poder pasar ahí. Pero así es como se ve aquí. Vamos. Así es como se ven, estas hermosas playas o imágenes. Aquí viene Marta con sombrero, Maggie, Kotsum y Nelson. ¿Cuáles cuesta? Vamos a comprar los heladitos. Ahorita la una y la una respuesta. ¿Está bueno, verdad? ¿Qué peso? Dame uno. Coco, arroz. De coco. ¿Tiene de fresa, hermano? Sí, dame uno de fresa. Listo. ¿Esto cuesta? ¿Uno de coco? ¿Cómo se llama esto? Saborín. Bueno, aquí hacemos saborín. ¿Saborín? Sí. Muy rico. Saborín, ¿qué compramos? Saborín. Sí, sí. Bueno, nos encontramos aquí en la playa del Carmen. Fotos y recuerdo allí en familia. Chao, chao. Cuéntete. Ahorita vamos para Kotsumel. ¿Qué? ¿Están llegando? No sé. ¿Dónde está? ¿Qué? Oh, Dios mío, hermano. Así vamos llegando al muelle. Al barco. Mira el agua. Mira. Un lugar muy hermoso. Un lugar muy hermoso. Ya llegamos en Kotsumel. Ahí está el muelle. Ya llegamos en Kotsumel. Nelson está muy estresado. Ajá. Y Mage. Mage está como muy estresado porque le daba mareo. Bueno, acabamos de llegar a un muy bonito lugar. Solo que el calor. Hay mucho calor aquí. Pero no pasa. Bueno, el mío es como un poco como grueso o suéter. Porque la razón es por el sol. Aquí vas a salir sazonado. No, ¿cómo se dice? Asado. Vas a salir asado. Entonces esa es la razón que traigo este. Y pues ya. Y no traje mi sombrero porque era sombrero de México. Y pesa mucho. Aquí llegan cruceros. Wow. Este es enojo. Y no traje mi sombrero. Estos son los cruceros transatlánticos que llegan aquí. Sí. Estoy aquí con el señor Pancho Villa. Él es Pancho Villa. Como si no sabía. Casualmente encontramos a Fidel. No sé qué hace aquí en México. Debería estar en Cuba. Pero está aquí. Sí. 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 Son cerca de 30. Puedo pensar que es más caliente que la comida. ¡Maggie! ¡Maggie! Marta dejó su sombrero girado. Se fue el agua. Ahí está su sombrero. ¡Adiós!